Me ha evitado todo el día con la excusa de descansar de su viaje. ¿Cómo va a tener ojos para vos si le capara nuestro querido arzobispo? Y esta renovada amistad. Hermoso traje. Habéis deslumbrado toda Segovia. ¿Os ha parecido digno el recibimiento? Mucho. No ha sido haber dormido al raso por capricho de mi esposa. No podía dejaros entrar en la ciudad como en cualquiera. Sois el rey. Vuestro legítimo esposo. Rey consorte nada más. ¿Por qué no sois de las que se conforman con lucir la corona y dejar el mando al varón? En Castilla la reina tiene derecho a gobernar. Y agradeced que así sea, porque aún no hemos engendrado varón sino hija. Y de no tener ella ese derecho cualquier extranjero con el que casara la dejaría sin corona y sin reino. Me faltasteis al respeto, no esperándome para proclamaros. Mi respeto por vos es y será el mayor. Pero si aquel día llego a dudar a estas horas seríamos vasallos de una niña. Exigís que esté a vuestro lado. Pero ¿qué demonios hago yo en Castilla? Nunca os engañé cuando os dije que en Castilla el gobierno sería mío. En Cerver aceptasteis vuestra posición. Fernando siempre ha anhelado poder decidir por mí misma. De niña fui apartada de la corte. Y luego obligada por el rey a separarme de mi madre. Parecía condenada a casar con alguien a quien no quisiera. Siempre al dictado de los otros. Sin mi afán por decidir libremente nuestro enlace nunca habría tenido lugar. Tal vez hubiera sido lo mejor para ambos. Fernando, ¿quién nos está poniendo en contra mía? Esta noche dormiré en otra alcoba. Fernando. Mañana quiero despachar con vos. Será mejor que duermáis bien y que os levantéis con ganas de ceder. Dados los últimos acontecimientos y a fin de demostrar buena voluntad y máximo respeto para con su esposo, su Alteza, la reina doña Isabel, ha tenido a bien concederle ciertos beneficios. ¿Ciertos beneficios? Limosnas. No, no es eso lo que reclamamos. ¿Y qué es? Para empezar, denunciamos lo pactado en Cervera y a partir de... Si fuera posible, me gustaría que escuchaseis mis ofrecimientos antes de rechazarlos. Proseguid, cardenal. A saber, que el rey tendrá autoridad para impartir justicia en tierra de Castilla. Solo si la reina no estuviese conforme con su sentencia, podría corregirla. Por todos los santos, el rey debe tener potestad para poder juzgar sin la tutela de nadie. Seguid. Que el trato recibido por ambos será de rey y reina respectivamente, pero la propiedad del reino, como se acordó en Cervera, corresponde a Isabel. ¡No! ¡No y no! ¡No! Deberíais ser mucho más generosa, Alteza, sabiendo lo que os jugáis. Deberíais compensar las ofensas padecidas por vuestro esposo. Las ofensas no han sido tales, aunque vos os empeñáis en que así parezcan. ¿Queréis pruebas de cómo ha calado en el pueblo la humillación a Fernando? ¿Qué es eso? Esto es una copla que se canta estos días por Castilla. La escucharon mis hombres en una taberna y así la recogieron. Isabel y Fernando reinan al revés, pues gobierna la dama y no el aragonés. Como Enrique el rey muerto, ahora Fernando, cuando está ante una hembra, se va achicando. Suficiente. ¿Veis cómo la fama del rey se ha visto dañada por vuestras audacias? Y con la suya, la de vuestro reinado, que gracias a vos lleva camino de ser efímero. Ruego me disculpéis. Alteza, ¿podríais concedernos un momento a solas? Si el asunto es de importancia para el reino, bien podemos oírlo los aquí presentes. No os entretendré, Alteza. Discúlpame. Ahora la reina oculta secretos de Estado al rey. Es indignante. ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Y vos cómo leís esa burla sin avisarme? Me habéis dejado en ridículo. Lo he hecho para que se hicieran cargo de vuestras situaciones, ¿que no lo veis? Que poca ayuda sirve que mi consejero me humille en público. No volváis a tomar una decisión por mí. No volváis a tomar una decisión por mí.